Ahí hice un remolín de verbo. Uno para un lado y otro para el otro. Voy a... para el suelo. ¡Ah, se transforma! ¡Guau! ¡Mirá! A ver, Eli. Ahora Eli, dejale un poquito. ¡Es azul! ¡Uy! Parece fuego ahora. ¡Mirá! ¡Mirá que bueno! ¡Y cambia a verde! ¡Ahora hace un remolino! ¡Ahora hacemos para arriba! ¡No! ¡Ahora parece una bola! ¡Ahí me queda bien! ¡Voy a intentar ahí! ¡Ahora se transforma por fuego! ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias.